¡Aaah! ¡Solidrilo! ¡Ay! ¡Oye! ¡Ay! ¡No! ¡Oye! ¡No! ¡Ay! ¡No! 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 ¡Oye! ¡Ay! ¡Ay! ¡Hasta la baba se te salió! ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¡No! 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 ¡Oye! ¡Cómo se le ve la chichi, Román! ¡Aaaah! ¡No! 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 ¿No? ¿Se le sa Mini? ¿No? ¿Se le ve la chichi? ¡Ay! ¡No! 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 ¡Itero! ¡No! ¡No! ¡Ya! ¡No! 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 ¡Hola! ¡Ah! ¡Ah! ¿Ap? ¡Ah! ¡Woooow! ¡Oh! ¡Fuck it! ¡Please! ¡Bit! ¡What? ¡Bit! ¡Oh, dang it! ¡Dang it! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡SC Funk! ¡Gracias? ¡Gracias! ¡Susir! ¡Gracias! mami las mamas de tirar de mi cama ¿Qué ha dido en mi cama? Me decía ¡Vamos a dormir! just like, aquí, aquí, aquí cuando iba a la boca le dio a la boca y le dio a un fish ¿qué es? Y cuando un amigo le amigo le dijo le amigo le dijo y y y y y